He aprendido de todo Por lo que pasé Me he caído mil veces Y me levanté Aprendí a valorar A las personas que Están viviendo a amarlas Cuando ya no esté He tenido en mis manos Las mujeres que Casi siempre en mi cama He querido que estén He probado de muchas Su boca de miel Y de tantas que tuve Estoy solo otra vez Y me va tanta soledad Pero pensándolo bien Creo que es mejor Seguir solo otra vez Y no tener que pensar En aquella que amé Porque sé que jamás A mí volverá Por mucho prometí no portarme Más mal Abandoné los amigos El burquillo y el azar Fueron tantas Las veces Que me enamoré Pero eso me ha contado ¿Cuál me supo querer? He tenido en mis manos Las mujeres que Casi siempre en mi cama He querido que estén He probado de muchas Su boca de miel Y de tantas que tuve Estoy solo otra vez Y me va tanta soledad Pero pensándolo bien Creo que es mejor Seguir solo otra vez Y no tener que pensar En aquella que amé Porque sé que jamás A mí volverá Música 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 Música